Sí, porque el Fado tiene tiempo ya. Tiene como 10 años, ¿no? Sí, el Fado. Y ya, ya, ya. Tengo mi Cheve Agustin. Legend is back. Y el Fado. Legend is back. Ah, sí. Te iba a decir eso. Qué pedo. Ok. ¿Qué onda, güey? Ya te invité. What? ¿Marafaka? No, güey. Ahí está. Watcha como tengo mi pecho, güey. De mi jugador. No sé si te sale el tuyo. En tu pantalla. A ver. No, nada. Sí, sí tengo mi pecho. Sí, güey. Qué pedo. ¿Por qué? Si watchas mi stream, no tengo pecho. No, nada. Sí, 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 sí. Uh, arruin. Ok, ok. vamos a jugar el yakut y ya casi te alcanzo ya soy level 6 si 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 no llegara solo a 80 ya fuera nivel 1000 es que cada vez que ganas como que te da como nivel y medio la bestia cada rato gan el doc estaba streameando anti air y y puso una meta de 10 ganadas y solo pude ganar 5 en como 10 horas wow y ese que es el pinche doc wey nosotros pinches noobs si wey y el guay y estaba jugando con el con el bis y y ese el bis es bueno wey y ni asi wey y 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 ¡Suscríbete al canal! a la madre a la madre si lo i we ahhh shit se te voy a agarrar es el mio marica y lo tiro es es este mia si es este let's go states perfecto opening bay doors exit one ready hurricane two three following mission deployment no 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 this is a hell yeah hey i have the sensitivity very low watch the right button i can't move it right now 74 is too low man one one i'll do a 115 let's try that and then aim down mouse let's try 40 ok 45 38 ok que es lo que me hace falta we hallarle como the correct what hallarle el pinche como se dice el movimiento bien porque en el pub y ya lo tengo bien como me siento a gusto en el road también pero en esta madre cuando le hallo me dieron algo primero cool can i pick it? no y tambien quiero hacer unlock characters como hago unlock los characters la battery como la hago unlock no se wey no se que tenias que hacer hay que buscarlo porque tenias que cumplir misiones o algo asi wey porque no no tengo ni imagen ni uno desbloqueado wey ni yo jajaja me tengo mi bigote otra vez wey y todo este mes me lo vas a tratar de dejar crecer jajaja no chibigoteo culero jajaja es que es Acá en noviembre se dice no, no, no shave novembre, que según no te tienes que rasurrar en todo el mes del noviembre. Oh, sí. Está bien. What the fuck is this? Tira un pinche cuerpo aquí nomás. Y ya no está. No está, wey, te voy a cambiar con el lags. Oh, shit. Ay, te pegué. Sí, me sale pucho sangrerío. Shit. ¿Dónde está el wey? ¿Dónde está? Fuck. ¿Alcanzamos? ¿A dónde? Ahí. ¿Sí? Solo no agarré mucha velocidad para abajo. Y au. De la shield, ¿dónde lo vamos? Yo le agarré medio un poquito de velocidad nada más y ya. Ya me fui. Yo no entiendo cómo le hacen ustedes, neta todavía. No, no. Te quedaste hasta atrás, wey. Sí, es que no la agarré yo. Got el lag en clear. Ok. Ooc, así te veíte un poquito por abajo entonces. Ok. Sí, le hice así ahorita. No caeo nadie, ¿verdad? Mmm, sí parece. Como si os digan esas cosas de electricidad SITREP, potential collapse detected, relocation to indicated safe zone is advised Eh wey, ahorita si me estoy laggeando un chingo Porque hay como 3 cosas conectadas ahorita wey, las 3 están descargando No se wey, creo que es la ICR ¿Cuál es la toma de braveres? ¿La ICR o la Vodok? No se wey, creo que es la ICR Ok NET CALL, SUPPLY DROP INCOMING Que hay otra VAPERX Que LED te haces todo arriba tu verdad? Yep Oh Balazos Yep Vamos al otro lado Y allá Oh, bueno igual tenemos que cruzar Si, hay un barco Creo que veo a alguien ¿Por? Simón, allá van, en 0 ¿Por? Si, si, si Ah Voy a tratar de subir wey, para agarrarles el, 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 el high ground Pues ya la cagamos La Eta si wey ¿Te quieres ir en el barco? Ya Oh, aquí están Ah no Dale, maneja tú Porque esto es re malo No No, pues yo también me estoy laggeando Vámonos 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 Y estas cosas todavía se mueven wey En la tierra Allá están todavía 30 Atrás de la shed Allá están los maricas todavía A ver si viene A ver si viene Pues no creo wey, eso es Tal vez sigan Sigan recto wey, tal vez aquí hay, aquí si hay gente Allá se están pleando también, allá, todo leo A ver si hay gente Aún se mueve ya veo, es la madre ¡Vamos! ¡Vamos, estelar! ¿Vamos a usar acá? Vale No No tenía Aquí hay una mochila por si no tienes No, no, no Y una por dos No No, no, no 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 Creo que ya está looteado Vamos a chingar No En 15, en el árbol grande ¿Qué? Ahí hay unos güeyes Pero hay una vez, creo que no tienen chaleco esos güeyes Vamos porque si tienen sniper mejor Avancemos un poco Avancemos un poco ¿Para con ellos? No, 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 aquí Sí Yo los perdí a Vista Sí, ya los perdí a Vista Ahí están Ahí están los madras Güey No llegan mis balas güey Ni queriendo Se quedan casi a la mitad ¿Qué arma llevas? No La ICR Wow La ICR Y la GKS Que no se pierde Güey, eso se escucha bien cerca Y los güeyes están hasta la chingada Allá están En... No llegan güey, qué pedo No lo miro Están... Están... Ni nene Corriendo Atrás de un árbol Estaban detrás de un escudo Ok Ahí está el güey No, no llega esa madre ¿Están por fuera? Creo que sí No, están dentro pero Sí, ya están cerca de la orilla Ah, ya lo vi Ya, está muy lejos Oh Quedan 18 nomás güey Qué pedo Todo rápido Oh Aquí veo a alguien Abajo Sí Por la moto esa que está ahí estacionada Si veo una granada Si 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 estás adentro Te jambé a esa madre Si Si hay puertas abiertas Ahí está ese carrito Pero no No, no me acuerdo Si Ya Saúl Un equipo Vamos atrás de ellos hay que caminar cerca o lejos? saldr You got it vey hacia arriba, nos acercamos un poquito más Te voy a meternos snipers Y este wey ya esta casi muerto, el de la izquierda No tiene, ya le quite el Hasta el puto Ese wey ya no... Ay, mato uno, oh, noqueaba el ese Otro wey se fue para la izquierda, ahi esta, ahi esta ¿Donde? ¿Donde? Ah, a la izquierda, en las cajas Muerto los dos Vamo' a la bestia wey Vamo' a la bestia Porque esos wey se estan peleando con guy Ahhhh, necesito 556 wey, si no vale ver Vení, vení, vení Por aqui esta la... La caja de este wey Si, a que voy a lo tirar este wey ya ¿Por donde lo mataste wey? Ah, aca esta el otro wey Aquí esta... Seis... 556 es go 5-5-6 es go Circle Collapse imminent Get to safety Tiene un sniper wey Tengo un sensor dart Tengo un sniper wey Vamo' a wey Ya se va a morir esa mare No lo desprayé wey Mira el shroud que este... Esta jugando PUBG Y tiró... Trato de desprayar de... Como de esa distancia con la aca y no pudo Y dijo a la madre Es unos blackout dijo Y me quedé Si Con el blackout se puede hacer eso Si wey, es que te quedes... Si wey, es que te quedes... Es que... Aquí desde lejos les puedes pegar si... Si calculas... Bien la... La caída de la bala wey O sea, dije fuck it No voy a andar tratando de atinarle Si wey, aquí fácil se los jambea wey Yo la cague wey porque cambié mi mira por dos Por una por tres Una por tres tengo las dos armado Y yo tengo... No, no... No Por donde? Atrás? Atrás creo Si, si, ya lo mire Muerto uno El otro me tumbó GOOOOOL Jambiate que yo me... Jambié por lo menos No, es que no miro el otro No lo miro por tu pinche... Por tu nombre Pues esos tienen que venir wey, acercate y... Tiene que venir wey Y... Y... Y te mato el puto, que marica Estamos peleando bien a gustos yo y el Pues esos tienen que... Oh, what? What? One shot? Are you kidding me? Fuck! Lo tenía ganando wey, le estaba ganando a esa batalla Cómo verga me mata con un tiro nomás? Tengo lleno la vida, what the hell? Oh my god Estaba lleno de vida wey, what the hell? Estoy mirando como me mató el puto, con que arma Ah, con una snipa? Ok, maybe Tuvo que ser hellshot la verga eso Damn it! Está bien wey Por lo menos ya duramos wey Y con kills Si Fuck! Es que loot si tiene que ver mucho también wey, si vivimos bien looteado Si God damn it! No pues si me sirvió la x3 después de todo wey Si wey, solo lo miré wey, instantaneamente ya lo tenía en la... En la mira de mi arma Si wey, ya Por eso me lo cambió luego wey Porque el wey está disparándome como loco wey Y no me da mal wey God damn it! One shot? Fuck you man! Ya, o puede... Le quité el armor y le quité todo wey Si wey, estaba bien cambiado wey Y yo no me puse atrás de un árbol ni nada, lo reté Dije dame puto, dame! Yeah Oh yeah No Fue para atrás de ahí wey Al C事情 Esa Fue para atrás de un árbol O Por eso Tu Se aqui Le ¡Suscríbete! ¡Papá! ¡Dale, güey! ¿Para dónde? ¡Para! ¡Para dónde?! A ver. Ok, güey. ¡Vamos! ¡Para! Yyyyyy, nos ganaron. Vamos a la verga o que? No, fuck. Ya voy a caer. Ya caí, wey. Shit, caí por fuera. No esta, no esta, no esta. El otro esta aca. Fuck you. Arriba? No, esta aqui conmigo. Abajo. Abajo. Donde, wey? Ya, muerto, muerto, muerto. Ya, ya. El otro lo mataste tu? Si, mam. Esto. De hecho. No, no, es que bueno que lo fui a buscar de una, wey ese wey. Si. Que el wey agarrando un arma estaba wey Very nice, very good Siempre sabía que íbamos salir o no tú y yo, y tú Nunca tuve una duda en mi mente wey Y yo Que hay un armor level 2 Hasta arriba wey de esta madre No me caí, me caí No Te vi wey Apenas Nomás vas a hacer chum Si wey Y hay zombies wey Que es esto A la vergo, estamos lejitos Oh, gente Oh no Estamos lejitos eh Ay wey La swordfish Como hablan mierda de esa arma verdad wey De cual? De la swordfish No, 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 no he 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 Todos los streams que yo miro wey siempre hablan mierda de esa pistola Te excited dogma No, no, no El ¿O si no se asombran? ¿Que se asombran el arma? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ay, hay un barco! Hay un barco f1ndi aqui wey donde? oh ye wey casi no tengo ¡ya no tengo balas, wey! yo tambien me hace falta de las de porca yo no tengo nada solo las que tengo en el cargador vas en la orillita, wey, que pedo ¿Dónde está? ¡Oh, shit! Que te caigaste, murado, güey. No tuve chance de abrir mi cheve, güey. No tengo que abrir pinche botellas cuando te llegan a la verga. Con los dientes, güey. Fuck. Con los frenos, güey. Y, güey, chingué mi cargador. Por tratar de abrirlo con el cargador, no mames. Iy. Tengo un putero, güey. ¿Con qué le cae la hora? ¿Con una cuchara, güey? Sí, güey, pero ¿dónde voy a dar una cuchara que es mi cuarta? Con mi desk. ¡Eh! Lo abré con mi desk. Necesito munición, güey, a la vez. Parece estar solito. ¡Ay, güey! Me tiraron con la snipa. No sé por dónde, pero lo más que quieras. Conexión interrumpida, güey. Yyy, güey. Te doy guatino más. Aquí hay una por dos. ¿Qué es esto? ¿Qué? Una K957. ¿La K957 está más chingona o qué? No sé. Aquí, 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 aquí conmigo, güey. ¿Arriba? Aquí, en mi edificio, fuera, güey. Fuera, fuera. Ok. Yo te voy a cruzar de ti. Cuida tu espalda. Oh, está arriba, está en el techo. Ya lo vi. Disparad, güey. Ah, se movió el edificio. God damn it. Eh, güey, está a tu derecha. No sé. A eso se volvía, güey. Arruiné, güey. ¿Verdad? Cuidkeiten, güey. Vamos conmigo. ¿T què? No, indeed. Está acá a un lado de mí. Está como para el 115. ¿Está adentro de la zona? No, no, está aquí en la escalera. Muerto. He murido de una. ¿Tiene? ¿Tiene 45? No sé, wey, las agarré todas. Ahorita te... Outlaw. ¿Qué es eso de Outlaw? Bueno, voy a dejar esto. Hola, 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 snipa. Y ahí había una por 8, wey, a la vez. Sin modo. Ah, pero tengo una por 4. Te dejo una por 3 acá. Ah, ya. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo vas de curaciones? Llevo 5 med kits, wey. Tengo 3 y 5. 3 kits y 5 vendas. Ahorita matamos a otro cabrón. Ahorita matamos a otro cabrón. ¿Y cómo corrió? Más o menos, wey. Nos echamos una... Como éramos solo 3, wey. Y nuestro otro compañero se murió al principio, wey. Y nos valió madre, la seguimos, wey. 2 vs 4, wey. La ganamos, wey. ¿En qué mapa? El Sandhawk. El Sandhawk. Yeah. Y wey, tengo un ching... ¿De qué bala necesitas, wey? 45. Ah, 45, 45, 45, 45... Ahí están, wey. Ah, ya, wey. Ahí, wey. Ah, ya lo mire. Satis, Satis. No, wey, me chingo mi pinche... Ah, fuck. Ven por aquí. No, no, ven de frente. 1,34. ¿Puedo ir contigo? No. Cali, 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 cali. No, wey, hay otro. Oh, pensé que te mataron a ti. Damn it. Yo no más mire a este wey del... Oh, shit. No, ahí te van a pegar, wey. Shit, wey. Esta mierda, wey. Porque... El audio no me convence, wey. No sé por qué nadie más... Queja o no sé si se han quejado, wey, por el audio. No, pues sí se han quejado, wey. Yo, yo. El pinche... El doctor del suspect dice... What? What? I didn't even hear him. Ah, sí. Ya lo escuché, wey. Sí lo escuchado que es eso. Y lo dice. He better have him dead silence. No sé por el wey que... Que él lo había escuchado justo atrás, wey. Y el wey estaba enfrente. Ya. Ya se está jodiendo. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ey wey Estoy bailando con mi monito Yyy wey yo trato a la quinta madre No hay carro que nada Vamos a mostrar a estos weyes mi bailecito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya sabes para donde güey! En el mundo ¿Yappé o no yappé? Yep Maybe one team Hmm, no se No, yo miro uno, creo ¿Dónde lo miras? No, no, yo no ¿Cómo sale esta cosa? Si, soy bien feo Si Como que si aquí me fuera a electrocutar a la vez Y así se escucha en las cosas así, no sé si vos has estado ahí en una de esas Si, si we Si da miedo Jajaja Abinarte we Quedas ahí we y ya valiste madre Si we Ahí ya no hay No hay nada regresas ¿Cómo puedes recorrer cosas? Ok, never mind No hay nada ¿Estás mierda? ¿Estás mierda? No hay nada No hay nada Estoy testeando esta arma a ver si me gusta No te gustaba Claro no, no se como sentir, siento como que le tengo que pegar un chingo de veces con esta madre Fui yo Estamos lejos we Tenemos barquito we, siempre tenemos barquito Que mochila Que no tiene Thank you, thank you Pues salgamos Oh si, por aquí se puede salir we Ya 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 Que pedo, porque te peste Carro? Si Arriba? Oh si, allá va, voy a dispararme, vale madres Uff, ya se metieron mas Si, ahí esta el carrito Llevo una porosh Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo homie Con el cañón largo es creo que es cuando te los puedes cambiar de lejos we Como que ya no tiene mucha caída de balas las Si Si mam No Mi Amor Si Si Asi Se Esta rara pero Let's go dude, ya vienes esa madre Let's go dude, creo que hice mal mi cambio Let's go Let's go Let's go Estoy curando Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Yes, I thought you had fallen No, I went straight to them Yes Oh, where are we? Oh we, it hurts Oh we, it hurts We, what the hell? What? If they are in these houses, there will be people because there are madras Bam 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 Oh, I already saw them Where? Uh, 120 Otro lado? Si, ya Pero se esta madreado con unos de este lado y venimos, que llegamos desde aquí arribita A ver Ok, yo creo que miro uno Ok, yo creo que miro uno Ok Oh, pues ahí está el helicoptero No Oh, no Hey Did you knock me? No ¡Vente, vente, vente! ¡Ay, güey! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Aaah! ¡Me brinco uno! ¡No quedalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Yes! ¡Chíguetelo, chíguetelo! ¡El otro no es donde está! ¡Miré que brinco muy tarde! ¡Me lagué re mierda ahí, güey! A ese güey, lo vi antes, y le estaba disparando y no le di ninguna Y después se me trabó todo el juego Tenían la misma idea que teníamos los otros ¡Sí! ¡Pero me cambié a uno, güey! ¡Sí, güey! ¡Pues dije que termines de ser puta aunque sea la única! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Para quedarle una de multiplayer, güey! ¡No! ¡Sí, güey, sí, sí, sí! ¿Qué es esto de...? ¡Kill confirmado! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡No mames! ¡No puedo ver ni ver! ¡The Freshman! ¡Qué peor! ¡Dónde perecha! ¡No hay solo esa 갈ona! ¡De acuerdo! ¡Pueste! ¡Y qué marshmぜ! !... ¡Qués! ¿Interna Má cold! gente se pasa para mí se llama morocco este mapa morocco es marruecos después creo que todo oh pues no dices que se llama ahora ya te entendí es que si es black market se llamaba el pinche mapa oh no wey está viendo en el facebook wey black market wey y pura gente en el de wey comprando en la tienda qué pedo en el super en el super y todos los mariscos se van por ahí vale vamos a venir por acá entonces yo es que me van a cambiar y como tengo la sensibilidad en el blackout igual que aquí sí wey o no es lo mismo se cambia, I don't know, no sé si se cambia yo creo que no ok oh si se 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 ¿Dónde está esto? ¡Que necesito curarme! ¡¡¡¡JEEEON! ¡Ya no me curé! a la madre wey, ya miré de este carro cual wey? todo lo que tiene ayúdame wey ya te mataron yo estaba viendo el carro wey ahí va otro wey voy a, voy a, voy a uno y me cayeron dos ahí ahí sale otro, que estos wey no lo miran enfrente estaba no, 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 no te cambiaste esto yiii, tenía la preferencia por aquí van, van a venir mal wey what? ese wey de donde salió? a la muerte hizo spam ahí por la madre que tengo no wey enemigo UAV above los enemigos no pueden hacer spam ahí no wey que puta madre wey mira vamos a ver vamos para acá arriba vampires ff aaa wey así no puedo jugar Ah, madafucka de atrás me pego, wey ya nos va madreando, que pego Imagínate, homs Uuuu, p***y attack helicópter Hostile strike team, inbound Oh F*** F*** Me lo cambié al wey, ahí estaba curándose Hostile attack, deploy beacon online Hostia Y ahí hay otro Oh, nooo A darle la vuelta iba, wey ¿Por qué nos están madreando? ¿Por qué? ¿Será porque? Nuestro equipo está culero, wey, por eso, wey ¿Somos bien pendejos o...? Pues guacho, wey Estoy cuarto, wey ¿Por qué estoy cuarto? Porque los demás también tienen Igual que hay gente Wow No P*** madre, wey F***ing s***, madafucka PLEES No me vas a cambiar wey For one v one F*** you Mesh mine destroyed Mesh mine destroyed wow damn son damn son vamos al row we get one row yeah no 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 thank you very much thank you very much oh oh i win i win i win what the fuck why is this you see how the score goes fuck fuck no no but we were almost no 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 but i tell you why until 100 no they have no limit oh it was 35 right 35 watch me work enemy UAV above oh you put it in another mode of game i think it's another mode damn it at least it's the L but it's hardcore so at least it's the 1.50 damn it i took him once and the two of us jumped yup that was a what shit dude why when they are losing they get out damn no pain good hi it's the that's okay i can't believe it I'm not sure El morido ha muerto wey Te cae wey O ese wey que esta usando Me chinga me mata Hola best Hola best Y este wey a donde iba? Solo seguio corriendo wey se volteo a pegarme Fucking dog Help me Jejejejeje No se Ok hay uno wey Ah otro! Oh my god A nos dos los cambio wey A la bestia tenia esa arma wey No se me gusta wey Ok hay uno hay uno You idiot Fucker you Me? I still have battery Battery Wey he is not madreando wey Maybe LAR on par? What is the limit? I think I am failing Thia's removal Ehh era por tiempo Yeah 150 oh Y wey va a salir yo Ese wey Si wey Ahí voy yo wey Ese soy yo wey Estoy seguro wey Si Y El wino! Yo cuando todo salvo yo el pendejo seguro Ahh milagro Pero saliendo aqui Que onda vamonos al robo a ver que hay de nuevo Quien aquí esta el? Este wey el jesse wey ya mirate el nombre que se cambio wey oh si pero no me acuerdo no me acuerdo mister ahora que es no ahi esta el hoser wey esta conectado yo no lo miro no en el discord oh un poco 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 un poco